Música La organización está muy bien planteada, yo creo, y me resulta interesante que hagan cosas así por Navarra que no suelen hacer. Faltaba algo sobre videojuegos porque no había mucho, había un par y faltaba. Es interesante que se hagan estas cosas en Pamplona y así mover un poco más el tema de los videojuegos. LOL es un juego que mueve masas. Música La jornada me está encantando porque es la primera vez que se hace un evento gaming en Pamplona y me encanta. Tanto el torneo de League of Legends como de Clash of Clans y el torneo de Mario Kart. Música 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 Música